Tengo aquí al cantante más joven del momento, Luis Coronel, adelante. ¿Todo está, Raúl? Un placer estar aquí contigo. Igualmente. Cumpliste 21 años, ya eres mayor, ya eres un adulto. Ya tengo 21 años, no me lo creo, las experiencias que he estado viviendo. Después de mis 21 años, ahora está el emprendedor nuestro, los 21. Lo estoy disfrutando de una manera increíble. Me siento muy responsable por todo lo que está pasando, pero definitivamente feliz y disfrutando de todo. Ahora, esta noche vas a estar presentando, vas a estar cantando, y algo más, pero muy importante. Claro que sí. ¿Tenemos que decirlo? Claro que sí. Estaremos pendientes de las redes sociales. Estoy haciendo takeover de Snapchat, de Premio Lo Nuestro, para que vean todo lo que va a estar pasando backstage, y aparte para que disfruten del contenido exclusivo, que solo estará disponible allí. Y si estás haciendo Snapchat, ¿por qué no hacemos un Snapchat ahora mismo conmigo aquí? Claro, claro que sí. A ver, el nombre del Snapchat esta noche, de las redes sociales. A ver, a ver, aquí estamos. Y mientras hacemos el Snapchat con Luis Coronel, nos vamos con la bella Daniela Dillá, como que esta noche acertó con su vestido. Gracias, Raúl. Y por fin tengo tu aprobación. Qué guapo estás tú también, y Luis Coronel, por supuesto. Y qué alegría de saludarlos a todos y darles la bienvenida a Noche de Estrellas, una fiesta llena de glamour, elegancia y buen gusto, donde la belleza latina es el mejor ingrediente. Y hablando de bellezas, hablando de galanes, por favor, miren quién me acompaña. Con tres nominaciones esta noche, Jessie Joy. ¿Cómo están? Muchas gracias. Un besito. Hola, hola. Jessie, te doy un besito así, de lejitos. ¿Cómo se sienten con estas tres nominaciones? Además, se van a presentar en el escenario. O sea, están haciendo todo esta noche. Felices. Estamos muy felices porque también esos son unos premios muy importantes que los da la gente. Estas tres nominaciones nos las dio esta grande, enorme familia de Jessie Joy, que tanto amamos, que tanto queremos. Y como dices, estaremos cantando nuestro nuevo single, Me Soltaste. Entonces, es una noche muy ocupada. Muy ocupada. Vienen con un ritmo bastante acelerado. Continúan con la gira. Ahora esto, van de premio en premio. Muy contentos, la verdad. Pero nos tienen muy emocionados esta noche el performance especial de nuestro nuevo single, Me Soltaste, especial para nuestra gente. Claro que sí. Bueno, yo estoy muy emocionada, de verdad, de la canción. Además, ¿qué van a cantar esta noche? Sé que la van a hacer especial para nosotros, porque ya la han cantado en otras premiaciones, pero esta noche yo sé que se van a lucir. Además, que me gusta mucho que ustedes como artistas siempre exigen hacerlo todo en vivo. No se andan con nada de mentira. Gracias. Pues estamos aquí, traemos nuestras voces, nuestras manos. Hay micrófonos, hay cables. ¿Esos instrumentos? Sería a lo mejor hacerlo en vivo. Cuando hay talento, es que no se necesita más nada, pero yo también... No se hace de otra manera. Bueno, se ha visto de todo, pero esta noche premio en lo nuestro. Se va a lucir y se va a ensañar con eso en específico. Pero yo quiero que me hables acerca de tu look, por favor, Jessie, Joy. Es talento boricua, Stella Nolasco. Entonces, me encantó el vestido. Y aparte siempre me dicen que estoy muy blanca y dije, pues, mejor que parezca que todo es de mi color. Bueno, el nude está muy de moda, más que tiene los apliques que están súper de moda y lo vimos en tendencia. Pero háblame acerca de ti, Jessie, porque en los sombras también en esta alfombra se lucen. Pues yo me hago mi propia imagen. Bueno, yo me he visto solito, pero este es Amiri, Saint Laurent y mi custom made hat. Tus sombreros son algo fijos, ¿no? En las alfombras. Eso es tu sello. Es como mi bigote. Esto como tu bigote. Sí, por Jessie James. Entonces, el sombrero no puede hacer falta. Ahí está toda la explicación de todo. Chicos, muchísimas gracias. ¿Y tú qué traes? ¿Qué es lo que traes? Yo traigo un vestido de Wilfredo. Muchísimas gracias por preguntar. A mí me encanta mi vestido. Gracias. Y bueno, muchísimo éxito. Esta noche en el escenario. Sé que van a brillar como siempre. Gracias.